¡La cromatografía! ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas, si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas. O también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e inmantación. Veamos qué es la cromatografía. La cromatografía es un método que nos ayuda a separar mezclas homogéneas que regularmente están disueltas con varios componentes. Y esos componentes interactúan con dos fases inmisibles distintas. Una fase móvil llamada también fase activa, que se encarga de transportar las sustancias que se separaron y que progresa en relación con la otra, que se llama fase estacionaria. Y para que comprendas más este método de separación, veamos el siguiente ejemplo. Uno de mis colores favoritos es el verde, y es la combinación perfecta de azul y amarillo. Y para comprobarlo, podemos utilizar el método de la cromatografía. Así es que puedes tomar un pequeño pedazo de papel filtro de la cafetera. Y vamos a colorear un pequeño círculo verde. Esto sería la fase fija. Y como fase móvil, vamos a colocar un poco de alcohol en la parte de abajo, para que el papel filtro entre en contacto con el alcohol y lo absorba. Y después de unos minutos, vas a observar la separación de los colores en sus diferentes componentes. Y esto se debe a que las sustancias se van separando a diferentes velocidades. De acuerdo al movimiento de cada sustancia en el medio poroso. Por ese motivo, es muy utilizado entre los biólogos médicos y químicos para identificar los componentes. Lo que hace que sea un método muy efectivo de separación de las mezclas. Espero que te sea la ayuda de este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.